5 cosas que aún no entiendo de los colombianos Soy el ruso holandés colombiano ¿Me escucharon bien? Colombiano, viviendo ya más de 7 años en Bogotá, Colombia Después de todos estos años todavía hay cosas que no entiendo de mis compatriotas colombianos La semana pasada no he subido videos porque como saben ya soy residente colombiano Estoy súper feliz Pero cuando me dieron esa noticia tenía tanto estrés acumulado Porque fue un proceso complicado, mucho papeleo Y ya estoy listo Vamos con las 5 cosas que todavía no entiendo de los colombianos Empezamos con uno Yo te vi y no me saludaste ¿A ustedes les ha pasado eso? Que un amigo le escribe o lo llame y dice Oye, yo te vi caminando en la calle y tú no me saludaste Es como, ok Y se ponen bravos, se ponen bravos porque tú no le hablaste Y es como, si tú me viste, ¿por qué tú no me saludaste a mí? Porque yo no te vi Y eso es el problema Porque se ofenden Hay algunas personas en este conjunto donde vivo que me sigan Y me escriben en Instagram Hola estás, yo te vi hoy Y yo como, ok ¿Por qué no me saludas? ¿Por qué no hablamos? No sé Y no, porque tú no me viste Pero, por favor déjame saber en los comentarios si a ti también te ha pasado esto Porque es una huevonada Número 2 Nos vemos en 8 No sé si es una cosa solamente en Colombia o en todos países hispanohablantes Pero acá generalmente no te dicen nos vemos en una semana Te dicen nos vemos en 8 O nos vemos en 15 No tiene ningún sentido Recuerdo muy bien cuando estaba reunido con amigos un viernes Decidimos que tenemos que repetir esto la otra semana ¿Listo? Sí, sí Nos vemos en 8 Y yo calculando Si hoy es viernes En un día es sábado En dos días es domingo Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Sábado En 8 O sea, nos vemos el sábado Y no, era el viernes Y yo, ¿por qué no dices nos vemos en 7? Porque son 7 días Es una semana No es una semana y un día 8 días Y me miran como loco Como si yo soy de otro planeta Pero para mí es raro cuando tú dices Nos vemos en 15 Cuando son dos semanas Por favor, explíquenme por qué dicen esto Por qué dicen nos vemos en 8 Quizás tiene que ver con el chavo del 8 No sé Ahora algo un poquito menos alegre y más serio Número 3 La educación financiera Esto es algo Estoy sorprendido Porque no dictan esas clases en los colegios acá Cuando yo era niño Cuando era un stasito pequeño En el colegio, en la primaria Nos daban clases de educación financiera Era parte de las matemáticas Y nos preguntaban ¿Cuál juego o juguete quieren tener ustedes? En esa época queríamos un Super Nintendo Queríamos un Game Boy Furby Y la tarea era preguntar a nuestros papás ¿Cuánto ganan? ¿Y cuánto gastan? Todos mamá, papá ¿Cuál es su sueldo? ¿Cuánto vale el agua? ¿Cuánto vale la luz? ¿Cuánto todo? Después llevamos eso al colegio En la primaria Recuerdan que eso es en la primaria Si tú quieres un Super Nintendo que vale X ¿Cuántos meses o cuántas semanas tienen que trabajar para comprar ese juguete? Y así calculábamos No sé por qué La mayoría de la gente Usan tarjetas de crédito De donde yo soy Nadie tiene tarjeta de crédito Todos tenemos débito Porque nos han enseñado Que si tú no tienes la plata Para comprar una cosa que quieres No la compres No la puedes comprar Estoy contando eso Porque he visto tantos casos Con amigos cercanos Y tal Una vez Estaba en una tienda Comprando como zapatos O una camisa No recuerdo Y una señora Que estaba enfrente de mí En la fila Compró una blusa Yo siempre estoy chismoseando Siempre estoy escuchando todo ¿Sí? Y la señora Estaba comprando Una blusa Estaba como $19.900 Como $20.000 Ella pagó Con la tarjeta de crédito Y le dijo Seis cuotas Vas a comprar una blusa De $20.000 A seis cuotas No entiendes Que te van a cobrar interés Que al final Te va a salir el doble Esa blusa Tuve esa misma discusión Con un alumno Porque saben Que yo dicto clases De idiomas Y un alumno mío Le estaba contando Esa misma historia Y él me dijo Pues Si tú necesitas Una blusa Y no tienes el dinero En este momento Pagas con tu tarjeta Y él me dijo Imagínate Que si tienes un televisor Y tu televisor Se dañó Y necesitas otro televisor Porque quieres ver Películas Y series Me dijo ¿Y qué vas a hacer? Y yo pues Si tengo el dinero De comprar un televisor Lo compro Si no tengo Espero unos meses Cuando tengo la plata Y la compro Y me dijo Que raro ¿Por qué no sacas Tu tarjeta de crédito Y compras? En el día sin IVA Acá en Colombia Salen a comprar Esos grandes televisores De 60, 70 De 180 pulgadas Y lo pagan en cuotas No sé para cuántos años Y no entiendo Cómo la gente No entiende eso Estoy seguro Que ahora Varias personas Van a decir Ay pero tú eres extranjero Tú vienes de Europa Tú tienes euros Tú puedes comprar Lo que quieres Y no es así De donde yo soy Hay mucha gente Que no tiene dinero Para comprar Esas cosas de lujo Entonces no las compran Por esa misma razón Muchas tiendas Te dan un crédito Directamente con la tienda Y no te cobran intereses Siempre y cuando Pagas a tiempo Esto nos lleva Al cuarto punto En Colombia Generalmente Piensan que Todos extranjeros Somos millonarios Incluso En este video Donde les conté Cuánto me paga YouTube Yo gano En pesos colombianos Literalmente Hace unas semanas Pedí un domicilio Y llegó el muchacho En la bicicleta Y eran 28 mil pesos Creo que eran 28 o 29 mil Yo le di dos billetes De 20 O sea le di 40 mil pesos Y él me dijo Ay no tengo vueltas Eso pasa también En los taxis En Uber Y siempre lo tratan De hacer Siempre tratan De sacar más plata No sé si he contado Ese caso Porque fue El año pasado Tomé un Uber Y el precio Era como 10 mil pesos Yo también tenía Un billete de 20 Y el conductor Me dijo Yo no tengo vueltas Y yo Ajá ¿Y qué hacemos? Oiga señor ¿Cómo usted Conduce un carro Y sale de su casa Y no tiene vueltas? ¿Qué tipo de conductor Es usted? No Qué pena No tengo vueltas Y yo Ok Puedo partir El billete de 20 mil Y le doy la mitad Así Y mágicamente Allá aparecieron Las vueltas Y llegamos Al punto número 5 Esto Después de tantos años Haber vivido en Colombia No sé si es solamente En Bogotá O si es en todo el país Por favor Acláramelo Tanta gente Que vive De las apariencias No entiendo Para qué Es necesario Vivir de las apariencias En Bogotá Es muy importante En qué barrio Vives tú Mis primeros cumpleaños Acá Lo pasé Con una amiga Porque el resto De mis amigos Ya no son mis amigos No quisieron Llegar a mi casa Porque yo vivo En el sur De Bogotá Yo vivo en Kennedy Muy orgulloso Vivo en Kennedy Y no quisieron Venir Que Oh ¿Cómo así? Tú vives En el sur A mis cumpleaños Llegó solamente Una amiga De Inglaterra Que vivió En Suba En Aures Fue muy triste Desde allá Me di cuenta Que acá Las apariencias Son muy importantes Ahora ¿Qué quiero hacer Con estas bolsas? Los que no son De Colombia O los que quizás No conocen No me imagino Pero quizás No conocen El éxito Es como un hipermercado De alta gama Ni siquiera Es más Media gama Y de uno Es de baja gama Es como en Europa Tenemos Lidl Aldi Y lo que pasa Yo he visto Personas Que van a tiendas Más baratas Con bolsas De tiendas De más alta gama Y empacan Los productos Acá Y salen De la tienda Así Para mostrar A todos Como si ellos Fueran A comprar En otra tienda Si compraste El mismo producto En Carulla O en la tiendita Del bar ¿A quién le importa? Ah sí, sí, sí Yo la compro En éxito Sí ¿A quién le importa? Hay personas Que viven En el Chico O por el V-Ray Que son Varios de estratos 6 Si no sabes Que son los estratos Mira mi video Acá De cuánto cuesta Vivir en Colombia Allá explico Que son estratos Entonces viven En estratos 6 Con no sé 10 personas En un apartamento Pero pueden decir Yo vivo En el Chico Yo vivo En el Parque 93 No tienen Ni un peso Para comprar comida Porque gastan Todo en el arriendo Solamente para aparentar Hay que ser humilde Hay que ser Más humilde Y ser sincero Solamente Aparento Diciendo que soy Residente colombiano Voy a todas las tiendas Con todas las cajeras Que ni siquiera conozco Le digo Ya soy residente colombiano Estoy muy feliz La verdad Estoy muy feliz Muy emocionado Y una cosita más Es que ahora Tengo un aro luz Ahora puedo grabar Los videos en la noche Porque mira Si lo apago Es así No mira Que chévere También lo compré En promoción Bueno mis vecinos Si te gustó el video Dale like Suscríbete al canal Con la campanita Para no perderte Ni un video Que voy publicando Y sígame en Instagram Porque allá muestro Las cosas cotidianas Que hago Un abrazo fuerte Mis vecinos Y nos vemos La próxima ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!